Las palabras de bienvenida del acto estuvo a cargo del procurador de Santiago, Víctor González, quien en su alocución se refirió a las precariedades existentes en el sistema judicial y el Ministerio Público de Santiago, la cual calificó como una preocupación para ese sector. La Secretaría Regional de La Vega, a los fines de que los medios de comunicación, la sociedad, las instituciones de investigación, el Ejército Nacional, las universidades, los derechos humanos, la Defensoría Pública, que hace vida de manera muy sostenida en el menester y en el curso, en el discurrir de las cosas públicas que se hacen aquí, conozcan a profundidad qué fenómeno es que le estamos llevando a la nación dominicana. De su lado, el director del nuevo modelo penitenciario, Rafei Hombre, Bernardo Enrique, dijo que la actividad estaba basada en un encuentro fraternal con los medios de comunicación de esta ciudad. Asimismo, se refirió a la debilidad presupuestaria del recinto carcelario. Bueno, conjuntamente el Centro de Corrección Rafei Hombres con Rafei Mujeres y la coordinación del magistrado de la Corte de Santiago, Víctor González, hemos tomado la decisión de hacer esta actividad, digamos, una apertura para los medios de comunicación, el que hemos llamado Encuentro Fraternal con la Prensa de Santiago. O sea, que hoy estaremos aquí compartiendo con todos los medios de comunicación de Santiago de los Caballeros, todos los dueños de, digamos, de medios y de programas. También la directora de Rafei Mujeres, Besaida Ramos, manifestó el avance alcanzado por el recinto Rafei Mujeres, la cual les permitirá a las internas poder insertarse ante una nueva sociedad. De mujeres, bueno, del nuevo modelo en sí tenemos un 2.7%. ¿Cuál es el seguimiento de estas personas que están detenidas? Claro que sí, claro que sí. ¿En los casos más presubles que tenemos aquí, lo que serían las mujeres? Allá tenemos homicidios, las 50 par de 8. Cabe destacar que pese al trabajo que realiza la Procuraduría General de la República, en conjunto con otras entidades a favor de la regeneración de los internos, el Centro de Corrección Rafei Mujeres lleva 10 años en su función, por lo que se informó que en este tiempo solo un 2.7% de las internas se han regenerado, por lo que se podría decir que él mismo no ha dado resultados positivos en el sexo femenino. Noticias 55, Marisela Gutiérrez.